De tu río de Janeiro, me enamoré Brasil Cruzo el mar o cruzo el cielo para llegar a ti Nos vamos pa' Brasil, hoy hay fiesta El Mundial llegó, vamos, despierta Nos vamos pa' Brasil, hoy hay fiesta Bailando así, hoy hay fiesta Nos vamos pa' Brasil, hoy hay fiesta Dame una ola, hey, 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 hey Dame una ola, hey, hey, hey Dame una ola, hey, hey Dame una ola, hey, 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 hey Dame una ola, hey, hey, hey Dame una ola, hey, hey El fútbol, desde niño muy pasión La adrenalina que bomba mi corazón Las cosas cambian, hoy compongo esta canción La del Mundial pa' que goce tu nación Oye mamacita que linda te ves Así celebrando la rumba de embre Como quiera báilalo y muévete bien Todos somos una sola raza Un solo corazón El amor es nuestra medalla El mundo está gritándole Olé, olé Vamos de arriba a procurar Nos vamos pa' Brasil, olé A bailando así, olé Nos vamos pa' Brasil, olé Corre a todo Dame una ola Dame una ola Vamos arriba pueblo Dame una ola Que la vida es dura Si se hizo pa' Vamos a gozar Dame una ola Que discrepo en la casa Paz, Paz Maluma Mi corazón Arriba, arriba Vamos levanta tu bandera Muevela del agua Celebra, celebra Vamos de fiesta Por las calles de Brasil Bailándolo así La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la 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 LA... Sube, sube, sube Sube, sube Cállate, 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 cállate. Vamos a una hora de que quede. ¡Aquí va fuego! ¡Vamos! ¡Cállate, cállate! ¡Eh, Chacón! ¡Baluma! ¡Chacón! ¡Ellamente, jajaja! Nos vamos para así.